Hola chicos, 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 vamos a jugar a Crashman Vamos a ver que pedo, que pedo, que pedo Voy a jugar con un primo que me quiebra el dedo y me lo quebró siempre Porque ando los dolores, ando el fuego, ando el dinero, todo, de todo Y ando el chocolate, roben No, no me roben Y me siguen, les doy 50 dólares Yo soy mi don ¿Cuál es? Aquel que manejaré el anuncio Lo jalan en los anuncios Y no, y al otro me lo jalan ¿Qué da? Mira, vos vas a comer el que vos me vas a dar, ¿va? Y así, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ahí está Bueno, vos quieres comer el chocolate ¿Qué? Solo esto Solo esto Bueno, yo ya lo puse Pero, ¿qué dijiste? Sí, ya lo puse, pedo Oí que, no vais a traer zombies ni nada de eso, porque vamos a ver el video De este video Y lo menos Te lo me tontero medio, lo tontero medio que fijó Que robo yo qué Te lo mefood Te lo me food Te lo me 팀 Te lo me quedaba Te lo me hung Te lo me 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 Gracias.